Hola a todos, ¿qué tal? Justo ahora estoy en la oficina respondiendo mensajes y se acumulan, bueno, se acumulan, sí que nos llegan de forma habitual mensajes de Hugo, ¿cuánto cuesta terminar mi moto? Es decir, hay mucha gente que empieza sus proyectos de customización y en cierto punto pues se les queda el proyecto un poco atascado, un poco grande, es decir, no todo el mundo puede acaparar todas las materias, es decir, quizás alguno sepa montar y desmontar motos, otro igual sepa pintarlas bien, otro igual sepa cargurarlas, quizás entre un equipo que se pueda hacer una moto a medida, una moto customizada pues perfectamente sin problemas, etcétera, pero para un individuo tratar una moto clásica de inicio a fin, proyecto de evaluación incluido es prácticamente imposible. Hay gente muy habilidosa, insisto, con años de experiencia, por ejemplo, en el taller tenemos a Juan Pablo, Juan Pablo Santinelli, originario de Argentina y con sus 43 años podríamos decir que lleva cerca de 30 entre motos, así que tiene mucha, mucha experiencia y aún así hay tareas que delegamos, por ejemplo, el tapizado final, nosotros hacemos la base del asiento, la espuma, moldeado, pero la parte final, que hay que hacer un buen trabajo, preferimos externalizarla y la externalizamos a un chico que tiene de igual modo mucha experiencia, 30 años en el sector más o menos y tiene muy buen acabado, insisto. Para la pintura, también la mandamos fuera, ¿por qué motivo? No tenemos cabina en el taller, sí que sabríamos tratar los trabajos de pintura, pero preferimos recurrir a un profesional para tal materia, es decir, en un trabajo de pintura de coche, sin desmerecer a nadie ni criticar ni nada, sobre un capó de cierta dimensión, que haya una mota de polvo no es muy significante, sin embargo, en un depósito de gasolina que tiene un tamaño mucho más reducido, el que haya alguna motita siempre va a ser mucho más visible, entonces, los carroceros de moto suelen ser más detallistas en este aspecto, es decir, yo tengo un amigo que pinta coches y me va a pintar el depósito de la BMW K100, por decir algo, que lo haga sin problemas y luego, uy, pues aquí ha quedado el fileteado un poco raro o una mota de polvo por aquí o un desperfecto tal, pues suele dar el caso. Entonces, nosotros procuramos ofrecer una máxima calidad y como detalle en el carrocero nuestro de confianza, pues bueno, tiene muy buen acabado, tiene mucha experiencia, no es económico porque toma su tiempo para los trabajos, tiene muy buen resultado y nosotros entendemos que es un presupuesto algo elevado, por lo que lo hacemos directamente a coste. Pasamos el contacto del cliente al carrocero y viceversa, se ponen en contacto, llegan a acuerdo y de esta forma, pues se avanza de forma pareja. Nosotros en el taller nos centramos en aspectos mecánicos, de reparación, estéticos, por ejemplo, dentro de una restauración, ¿qué hay? Tornillería, el chasis, cromados, óxidos, entonces cada proceso de estos habría que revisarlo aparte. Hay gente que nos dice, quiero modificar una moto, la quiero modificar de esta manera y nosotros decimos, muy bien, vamos a ver los componentes de la moto, cómo están adaptados, si son componentes homologados europeos, si están bien ubicados para poderse homologar también. Ya sabéis que las motos modificadas o los vehículos modificados no vale solo añadir un recambio homologado, es decir, yo a mi moto, una BMW K100 que tengo, le pongo un faro homologado, ¿pasar la ITV? No, la respuesta es que no. Se ha de pasar, aunque parezca un sinsentido, porque el faro ya ha sido previamente homologado por fabricante, en fin, con faros universales, etcétera, hay que pasar por una prueba que sería un proyecto de homologación. Entonces sí que hay dos partes, aquí va un poco información en general de cómo trabajamos y lo que sabemos y lo que decimos. Entonces, para los proyectos gordos es proyecto, para los proyectos simples es informe. Hasta ahora, faro, por ejemplo, era proyecto de homologación, sin embargo, piloto de freno e intermitentes eran informe. ¿Cambiar un manillar qué es? Proyecto. ¿Por qué? Por lo más general, tiende a cambiar el ancho y el alto de la moto con la colocación del manillar en cuestión. Para todo lo demás, Mastercard. Y sería homologación, básicamente. Y me dice la gente muchas veces, Hugo, ¿qué se puede modificar en la moto para evitar proyectos de homologación o informes? Dos cosas. Cambio de puños y retapizar el asiento. Retapizar el asiento no es hacer un nuevo asiento, es lo que entendéis, retapizarlo, cambiar el tapizado de una opción a otra. Justo me he llegado en WhatsApp al WhatsApp web, pero bueno, aquí seguimos con el vídeo. Entonces, lo que comentaba era esto, que son muchos ámbitos los que tratar y es normal que la gente externalice, que pide ayuda a profesionales, etcétera. Y yo, que me dedico a la tarea de oficina, administración, etcétera, presupuestos, pruebas y recados varios, atención al cliente, me llegan semanalmente igual 10 mails de, Hugo, tengo esta moto en este proceso y quiero terminarla. Joder, entonces yo digo, madre mía, sería genial poder coger todos los proyectos, pero aquí voy a decir el pero o el por qué siempre o el 90 y largos por ciento de ocasiones decimos que no. Un proyecto ya iniciado suele ser problemático. Entonces, ¿cómo me explico? Lo mejor para nosotros es recibir una moto, siempre voy a decir la misma en este vídeo, una K100, nos llega una K100 original, 100% original, sin toquitear, sin manosear, que la escuchamos en orden de marcha, etcétera, ¿vale? Pues este es nuestro proyecto ideal, de inicio a fin, porque es un proyecto en el que le sacamos valor, conocemos la moto base perfectamente, sabemos acerca de su diagrama eléctrico, cómo se desmonta, tenemos todas las partes sin tener que revisar previamente. Entonces, sabemos hacer un trabajo de inicio a fin perfecto. Sin embargo, si llega un chico con una K100 modificada, lo mismo, el motor ya no arranca, porque la instalación eléctrica la ha retirado pensando en poner una nueva. Entonces, ya recibimos un proyecto que supuestamente arranca, que luego hay gente más o menos maja, que, no, no, que os dejé la moto que arrancaba y ahora no arranca, me habéis hecho el subchasis y ya, pues, veo que la he terminado en casa y no me arranca, algo habéis hecho. Finales para compromisos. Las motos que recibimos son completas y en orden de marcha. Hay mucha gente también que empieza el proyecto y se le queda cojo de varias formas, es normal, es comprensible. Entonces, solo me queda tapizar, pintura y homologar. Entonces yo digo, vale, qué guay, nos están llamando o nos están escribiendo para rematar un proyecto que ya está muy terminado, si solo queda tapizado, pintura y homologar, pero es que, como decía previamente, pintura, externalizamos, tapizado, externalizamos y homologación a un ingeniero y laboratorio, externalizamos. ¿Qué hacemos nosotros? En realidad, solo coger el proyecto y gestionar, cosa que no nos apetece mucho. ¿Nosotros cómo ganamos el valor? Con mano de obra especializada del taller. Y aquí mismo voy a sacar un presupuesto que lo tenéis en cancerracespiritworldpress.com y hay unos cuantos ítems listados, ya no sé si los habréis visto, voy a poner este mismo enlace en la descripción del vídeo. Entonces voy a empezar, por ejemplo, con la moto en cuestión, se recibe, el número 2 es chasis, depósito motor, así lo desglosamos. Subchasis QRNU, lo hacemos, lo instalamos, lo soldamos, lo presentamos, hay distintas formas de soldarlo, sin problema. Realización de asiento, biplaza y soporte, también los hay, asientos monoplaza. Colina artesanal, los podemos hacer en el taller, con fibra, con metal. Pintura, aquí ya pasamos a una tarea que se externaliza. Pintura de subchasis, dos formas, se puede hacer con resina epóxica, que es desmontando el chasis completo, mandándolo a chorro de arena y enviándolo después a un tratamiento muy resistente, que se llama pintura, malamente dicho, es una resina, hay diversos colores, no hay infinitos, pero hay una buena gama de colores, el más habitual es el negro para los chasis y justo en el polígono hay unos buenos profesionales, entonces para esto hay que desmontar la moto por completo. Ya empezamos aquí a hablar de, en vez de customización, restauración, ya que customizar es cambiar un manillar por otro, malamente dicho, o un faro por otro, mientras que restauración es mejorar la estética o funcionalidad de los componentes. Seguimos con pintura botellas más preparación, pues la pintura de botellas, pues se pueden hacer a epoxi o se pueden hacer a spray. Para spray hay que hacer una buena preparación, aplicación de la primera capa, imprimación, y luego ya se pasaría a la pintura en cuestión de seada, que insisto, suele ser negra. Desmontaje y montaje, figuran cuatro horas, más o menos según moto, según tenga carenado, según el estado de la misma. Tapas laterales bajo asiento, hay modelos que pueden prescindir de tapas, por ejemplo, a las BMW K les quedan bien las tapas laterales, en mi opinión, a las R mejor retirar y dejar todo el espacio bajo el asiento vaciado. En modelos como Yamaha XJR las tapas originales son muy bonitas, entonces bueno, según el modelo que se valoraría, que se barajaría una opción u otra. Pasamos al punto número 3 de recambios, manillar, podemos instalarlos aquí, sin problema, pues instalamos 6 manillares, manillares convencionales, etc. Torres manillar también, a ver si puede coger Juanpa. Retrovisor y su soporte, los hay en colocación original, cada uno con su antenilla, me refiero a los convencionales, o si no también una consulta muy habitual es ponerlos de puño. Los hacemos de igual modo. Los de puño suele haber complicaciones ya que a veces no hay espacio suficiente, me refiero a un semi manillar, al final abarca la piña, la bomba de freno de embrague, el puño, el mando de gas también, y mucha gente que pide retrovisor de puño más intermitente, al final es un extra que se ha de suplementar en ocasiones. En cualquier caso se suplementa, se restaura la zona, se instala todo y sin problema. Luego pasamos a mandos simplificados, que es un detalle muy chulo de la moto, pero cierto que al final es un dinero, ya que los mandos simplificados son componentes de calidad, mandos MotoGadget son los más habituales, salen a unos 90 euros por unidad, 180 más los relés, más la instalación, al final cerca de 400 euros por este detalle, que igual por 400 euros otro cliente nos dice, pues prefiero hacer un buen trabajo de pintura, un buen escape, buena suspensión u otros. Aquí al final cada uno decide sobre su moto y su proyecto. Cambiamos cables de embrague, frenos, esto según el manillar, insisto, también está relacionado, depósitos de gasolina, pues sí, es también bastante habitual cambiar depósitos de gasolina, por lo menos para nosotros, ya que hay depósitos que no son tan funcionales y muchas veces el cambio de un depósito, de una moto de un depósito a otro, hace la moto más agraciada, tienden a ser depósitos de menos capacidad, se pierde autonomía, se pierde funcionalidad, por decirlo así, pero se gana en estética y la verdad que Café Racer, pues bueno, se trata de hacer una moto a medida, al gusto del cliente, entonces siempre hay una balanza en la que ponderar estética versus funcionalidad. Y tratándose principalmente de motos de ciudad, que la gente no va con sus Café Racer a recorrer el mundo, insisto, por lo general, el sacrificar unos litros de tanque, de depósito, no va a ningún lado. Bueno, pasamos a los puños, la reforma que se puede librar uno de homologar, y seguimos con Faro. Todo esto que estoy diciendo, que estoy leyendo ahora mismo desde la pantalla, lo voy a copiar en la descripción para que podáis leerlo. De hecho hay dos presupuestos, que sería uno más sencillo, que lo tenemos sobre motobase Yamaha XJR, y uno siguiente que es sobre BMW R100, que prácticamente lo multiplica tanto en componentes como en horas, por customización, y ojo, restauración, ya que hay muchas horas, incluso puede haber más de restauración que de customización, porque la restauración en una clásica, Hugo, no quiero óxidos, vale, pues a desmontar la moto por completo y tratar las piezas individualmente, lo que equivale a horas. Entonces, bueno, seguimos. Folles de horquilla, esta es una reforma que, bueno, en principio es fácil, pero ojo, que no vienen con cremallera los follos, pues hay que sacar todo el tren delantero para instalarlos. Y, a ver si puede pedirle, compa, el teléfono. Entonces, ahí está. Entonces, los follos pues valen 15, 20, 30 euros según calidades, pero al final es una hora y pico, una hora y media de trabajo de sacar todo el tren delantero, instalar los follos y meterlos de vuelta. Luego están los relés y materiales eléctricos, esto por los intermitentes luces en general LED que puedan instalarse, escapes, ponemos en plural, porque es una XJR, en este caso, con doble cola de escape, el modelo del año 99 hasta el 2006, si no recuerdo mal, luego ya pasaron a inyección con un 4 a 1. Bueno, ¿qué más? Tenemos los velocímetros homologados y digitales, pueden ser Daytona, Belona, también los hay MotoGadget, COSO, están muy bien estas tres marcas homologadas y se instalan bastante bien, vienen con sus manuales y sin problema. Los sensores de velocímetro, a la rueda, tenemos los testigos, hay velocímetros que incluyen ya los testigos y otros que se han de incluir aparte. Luces de matrícula, soporte de matrícula, intermitentes y soportes, piloto de freno y soportes, como veis digo, y soportes. Los soportes no los compramos, los hacemos de forma artesanal en Cancer Racer Expedit. Y un soporte, al final, se puede hacer un soporte intermitente en el propio subchasis de la moto o directamente como una pletina suelta, en forma de L, que se dejaría fijada en alguna parte frontal para los intermitentes laterales. Los soportes van para faro, velocímetro, soportes para los guardabarros, es decir, para casi todo, más aún si artesanal, se aplica un soporte. Estaba en el punto de guardabarros delantero, en este caso ponía recortar y los traseros sí que es más habitual realizarlos, ya que poco guardabarros trasero original se puede retocar para que quede chulo. Los delanteros, al final, tienen su forma y que tienen este tamaño, pues se recortarían un poquito más minimalista, más sencillo. Y que mucha gente dice, no, pero te va a salpicar mucha agua, no. Al final, no te salpica agua. Pasamos de un guardabarros de unos treinta y tantos o cuarenta centímetros, recortando cuatro y cuatro, ocho en total, no es problema, ni tampoco para la homologación. Que hay mucha gente que dice, no, porque habéis hecho una locura, habéis recortado mucho el subchasis y el conductor o el copiloto se va a calar. O sea, no hace falta llevar un guardabarros trasero para que el copiloto o conductor se moje. Me explico. El propio subchasis, el propio asiento, actúa como propio guardabarros. Es decir, en una moto monoplaza no. Pero cuando un asiento tiene su dimensión, se puede justificar como tal. Y los laboratorios, creedme que hay que convencerles, ¿eh? Y aún así ceden ante esta consulta, o no, de esta reforma. Entonces, un guardabarros trasero puede equipararse a un propio asiento trasero. Sin embargo, el delantero siempre se ha de llevar. Entonces, ya estamos llegando al final. Que van los guardabarros, los pulidos, epoxi, galvanizados. Galvanizados, aquí ponemos un importe de 120 euros, que puede ser por todas las piezas epoxi, alguna que se cinque, etc. Una hora de mano de obra, pues, idas y vueltas más instalación. Envíos y gastos. Y consumibles taller. Pues, de la máquina de RotaFlex hasta el gas, hasta la electricidad. Y con todo esto se conforma un presupuesto total. Llevamos 16 minutos de vídeos y a lo que quiero llegar es que muchas veces nos llegan proyectos iniciados. Entonces, los proyectos iniciados no queremos cogerlos porque muchas veces la gente hace, pues, soldaduras a su criterio. No quiero decir mal ni bien. Soportes a su criterio. Instalaciones eléctricas a su criterio. Y una, a ver, no quiero ser drástico ni mucho menos, pero una instalación eléctrica mal efectuada puede hacer que una moto o un vehículo prenda fuego. Entonces, si a nosotros un cliente, es que nos ha pasado un... Mira, voy a decir un caso muy curioso. Nos llegó una moto ya modificada. Arrancaba bien y nos dijo, la he comprado tal cual. Me queda homologarla y terminar a mi gusto la parte trasera. Entonces, ah, no, no. Terminar a mi gusto el frontal, que era velocímetro, faro y manillar. Quería cambiar. Bueno, pues, nos centramos aquí. Estábamos bien de trabajo. Cogimos el proyecto. Total, ¿qué hacemos? Acometemos el proyecto. Sale el cliente a carretera. Con la moto recién comprada y reformada por nosotros casi, casi todo en el día, no, pero en la semana. Y, joder, Hugo, que casi me caigo. Y yo, a ver, explícame. Se ha soltado el manillar, no entiendo nada. No, es que el guardabarros trasero se me ha caído a la rueda, se ha quedado pillado y me ha derrapado la moto. Y yo, vale. Te estás quejando de un guardabarros trasero que no hemos instalado. Es decir, no ha sido reformada nuestra. Y nos dice el cliente, ya, pero teníais que haberlo revisado. Y en un principio era un guardabarros, pues bien anclado. No tenía ninguna... no se movía de ningún lado para otro. No lo veíamos birrioso, delicado de ningún modo. Y en una BMW bicilíndrica de 1.100, pues si le pegas un poco de chicha, pues tiende a caerse. Además, nosotros no somos de criticar a otros talleres. Es decir, uf, vaya guardabarros, es un poco justi, eh. Aquí te lo hubiéramos hecho mejor. No, cada uno lo hace a su manera, con su presupuesto, con sus ganas y con sus gustos. Entonces, ¿quieres un cambio de manillar, velocímetro y faro? Pues te lo hacemos. Pero sé realista y si tienes un susto en carretera por un guardabarros trasero que se te ha caído sobre la rueda y se ha quedado pillado por la zona del basculante y has tenido un susto, no es culpa nuestra. No hemos hecho este trabajo. Entonces, con todo esto, también quiero decir de forma relacionada que al final, la homologación, además del trámite pesado que es de citar a ingeniero, laboratorio, firma de taller, acudir a la ITV, que es una paliza, en uno de los puntos es firma de taller. Entonces, no vamos a asumir reformas de terceros como propias. Porque son, cada reforma de un tercero, que puede ser instalaciones, soldaduras o soportes o cualquier cosa, como el guardabarros, si lo asumimos como propio, podemos tener problemas. Entonces, un proyecto que se homologa completo, por nuestra parte, se ha de realizar completo. Ahí es donde sí responderíamos. Es decir, se me ha caído, se me ha salido a la rueda. Pues, obviamente, es un proyecto que ha salido de Inicia Finca Ferracer y se asume toda responsabilidad. Es decir, hay garantías en cuanto a trabajo realizado. Pero lo que es recibir proyectos terceros y firmar en taller, certificado de taller, como todo lo hemos hecho o revisado nosotros, esto no es posible. La gente, si quiere un cambio de manillar y un cambio de faro y un cambio de velocímetro, en unas horas, con medidas y en un presupuesto económico, no vale que se homologue la moto a coste y tampoco vale que la moto salga con una garantía, de repente, de Café Racer Spirit con un sello de validez de un año o diez años, ni mucho menos. Aquí hay que ser un poco realistas y consecuentes. Entonces, bueno, con todo este vídeo, lo que quería decir era que no cogemos proyectos a medias. Explicaba a lo que nos dedicamos en Café Racer Spirit. He explicado también lo que delegamos, los trabajos que delegamos. Y espero que haya quedado bastante claro. Entonces, muchas veces, esta información ya la tengo en la página web, también la tengo en el blog y quizás a la gente la pase por alto o no le apetezca leerla, porque al final todo lo que es leer es un rollo. Y, por tanto, lo que estoy haciendo ahora es explicarlo de mi mejor forma para que quede resumido el internet a modo de vídeo. Y si con este vídeo ha quedado todo más claro, pues me alegro muchísimo. Entonces, nosotros siempre estaremos encantados de trabajar, de hacer buenos proyectos, proyectos low cost, que decimos, en los que no se hace restauración, proyectos medios o proyectos a todo tren, que esto es, desmóntame la moto al completo y promedio, bueno, un proyecto low cost pueden ser 1.400 euros en materiales y 40-45 horas de trabajo. Uno intermedio, 2.000 y pico, 3.000 en componentes y unas 70-80 horas de trabajo. Y luego lo llegamos a los proyectos que pueden ser como BMW, CNR, en la que se restauran radios, se instalan horquillas invertidas, etcétera, etcétera, pintura anticalórica por todo el bloque motor, pintura de depósito tricolor con fileteados, es decir, en cada ítem iríamos al tope, entonces ya pasamos a unos 4.000, 4.500 en componentes, recambio de componentes y unas 100 horas de trabajo, 110 horas o 120 horas. Y con todo esto, pues los proyectos pueden ser desde unos 3.500, 7.000 más IVA hasta, por supuesto, superar los 10.000, más la motobase, más la homologación. Entonces sí que los proyectos oscilan entre los 6-7, por decir un mínimo, motobase más recambio más manodura más homologación, eso sería un mínimo de 6-7 y si queremos ir a un proyecto ya de capricho, de mucho nivel, de componentes exquisitos, ya pasamos a cifras de 15, 18, 20, 22, 25 y por supuesto 30 o hasta infinito. Aquí ya sabéis que las modificaciones, el límite lo pones tú y las reformas hay unas cuantas por hacer. Venga, nos vemos.